Me preguntaron por qué, aquello tenía que ser así, y yo le dije no sé, la vida a veces te da sorpresa. Me preguntaron dónde iba, y yo les dije no sé dónde voy, y me dijeron así no se puede ir, y yo les dije, pues así me voy, pues así me voy. Todo fue una sorpresa para mí, yo no me esperaba aquella traición, ella supo lo que hacía, yo me quedé lleno de desilusión. Pero la vida es grande y bella, la vida sabe hacer las cosas, y cuando se fue la hermosa, yo me quedé aquí, con mis cosas. Saber vivir, saber soñar, saber tener ilusión y verdad. Todo fue una sorpresa para mí, yo no me esperaba aquella traición, Ella supo lo que hacía, yo me quedé lleno de desilusión. Pero la vida es grande y bella, la vida sabe hacer las cosas, y cuando se fue la hermosa, yo me quedé aquí, con mis cosas. Saber vivir, saber soñar, saber tener ilusión y verdad, ilusión y verdad, ilusión y sabiduría. Todo el amor se acaba en la vida.